Sí, efectivamente, nos vamos a sumar al recurso, porque en definitiva no solo discrepamos en el fondo de esa reforma, en la necesidad de esa reforma, como ya dijimos ayer, sino también en las formas. Y nuevamente estamos viendo un auténtico atropello parlamentario en cuanto a la tramitación de esta iniciativa. Desde el momento en que se tramita como proposición de ley, a pesar de que es el gobierno el que la lleva, lo cual ya es un fraude, porque evita cualquier tipo de informe consultivo que es obligatorio en cualquier tipo de proyecto, sino que además estamos viendo que lo quiere hacer a las bravas, directamente a través del presidente, sin ni siquiera un acuerdo de la mesa. Y lo que al final nos lleva a todo esto es a que consideren las instituciones como su cortijo particular. Una vez más estamos viendo cómo manejan a su antojo, con intereses partidistas, las instituciones de todos los ciudadanos. ¿Este acuerdo que van a firmar con el PSOE, quizá con otros grupos, tiene ya un calendario de cuándo podrán presentar este escrito? Pues de forma inminente. Nosotros acabamos de recibir el borrador, queremos hacer algunas aportaciones a ese escrito y en cuanto esté terminado y esté consensuado con otros grupos que quieran sumarse, pues se presentará. No sé si será esta mañana, pero vamos, será de forma inminente. ¿Es un escrito de reconsideración a la mesa? Porque es que no, estábamos hablando de ello, no entendemos muy bien, ¿lo ha calificado el presidente? Sí, lo que ha hecho el presidente es directamente calificar la iniciativa directamente, sin ni siquiera trasladarla a la mesa del Congreso. Entonces lo que se plantea ahora es un recurso de reconsideración a la propia mesa, para que imponga su criterio y obligue a reconsiderar y a rectificar lo que se ha hecho incorrectamente. Y eso es lo que vamos a plantear. ¿Y por qué no pasó por la mesa? Pues lo único que sabemos es que la explicación ha sido que debido a la urgencia de la iniciativa y a los plazos que están manejando para que esto finalmente se acabe aprobando, pues se han optado por hacerlo de esta manera. Entonces, que es una cosa irregular, de la cual no sé si hay precedentes, pero que desde luego nosotros vamos a recurrir porque no está contemplado ni se base en ninguna normativa del Congreso de los Diputados. En cualquier caso, aún si no es importante, obviamente, cumplir con los trámites legales, aunque la mesa reconsidera y lo vuelva a tratar ya toda la mesa, el PP tiene mayoría. O sea que, digamos, el efecto... Bueno, ya sabemos, efectivamente, el PP tiene mayoría en la mesa y finalmente impondrá su criterio, pero bueno, también hay unos servicios jurídicos que tendrán que dar una opinión, aunque también sabemos que los servicios jurídicos normalmente aquí suelen beneficiar, pero bueno, tenemos que jugar con lo que tenemos y bueno, confiando en que finalmente prime la responsabilidad. También el presidente del Congreso no se debe al Partido Popular, es un señor que lo hemos puesto ahí los españoles, y confiamos que finalmente prime la cordura y la responsabilidad de los distintos intervinientes en el proceso. Pero si no es así, ¿han pensado ya el siguiente paso que darán ante esta iniciativa? Bueno, todavía no. Vamos a ir paso por paso, veremos qué se resuelve y en su caso, bueno, pues cabría incluso la vía judicial, ¿no? O sea que bueno, me veremos. Nosotros vamos a explorar todo tipo de actuaciones y en función de cómo se desarrolle todo, pues decidiremos.